Bueno, pues seguimos con cabalgatas, ya estamos en la recta final, porque el domingo llega esa gran cabalgata que nos espera este año 2024, una vez más. Y en este caso van 10 cabalgatas de nuestros protagonistas de hoy, 10 cabalgatas como Al-Ándalus. Evidentemente nuestro protagonista lleva muchas cabalgatas a sus espaldas a pesar de su juventud. Curro de La Rosa, muy buenas. Buenas. ¿Son cuántas cabalgatas tuyas? 10 de Al-Ándalus, pero tuyas. Mías no tengo. ¿Desde que empezaste a caminar casi? La primera fue con 6 años, que me obligaron a salir en los pollos. Te obligaron tus padres, ¿no? Me obligaron mis padres y yo no quería salir a la cabalgata porque me gustaba mucho verla. Y nada. ¿Y desde ahí no has parado? Desde ahí no... Un par de años por sacar muy, muy malas notas. Castigo, castigo. Bueno, pues Al-Ándalus se presenta este año bajo el nombre de... Opera Rock Festival. Opera Rock Festival. ¿Quién saca ese tipo y cuándo se crea, cuándo se pone a funcionar la máquina para confeccionar un tipo como esta Opera Rock Festival? Pues normalmente, exceptuando este año, cuando está llegando el tramo final de la cabalgata anterior, siempre nos surge alguna idea. Digo este año porque no estamos ni tan siquiera pensando en lo que se vaya a hacer el año que viene. Pero todos los años pues ya empezamos a pensar. Tenemos también algunos tipos guardados. Y el año pasado, viendo la televisión y vimos un gorro de rock y nos gustó mucho. Y dijimos, bueno, pues para el año que viene podemos tirar por ahí. ¿Por un gorro? Ha salido el tipo, ¿no? Sí, por un gorro. Creo que son las cosas. ¿En qué puesto de ayuda este año ocurrió? El 17. El 17. ¿Un grupo numeroso? Somos 102, el mismo número que el año pasado. Vosotros, bueno, tenéis la responsabilidad ya de después de los premios del año pasado intentar superar eso. Eso tiene que ser muy complicado año tras año, intentar superar lo del año anterior. O sea, competir con vosotros mismos, ¿no? Nosotros, la verdad que este año nos hemos olvidado totalmente de lo que pasó el año pasado. Realmente porque a los primeros que, bueno, o incluso hablo en primera persona, a mí no me gustaba nada el tipo del año pasado. No le veía la emoción por ningún sitio. Y todos los que están siempre ayudando y demás me decían, pues me gusta el disfraz o me gusta mucho la carroza. Y quizás tenía tanto estrés que nunca conseguía ver lo que estábamos haciendo. Hasta que llegamos a la avenida del muelle y ya empezó como a gustarme un poco más. Entonces, el estrés este año ya no está. Sí que es verdad que tenemos algunos acontecimientos que nos hacen estar un poquito más apretados. Y todo eso nos hace que nos olvidemos de lo que sucedió el año pasado. Y mejorar con nosotros mismos es la primera premisa que tenemos. Es decir, que los premios y el haber ganado lo tenemos totalmente apartado para no enfatizar ya. Bueno, este es un año, cada año es diferente, las ideas son diferentes. También, bueno, los que acuden a la cabalgata, cada uno presenta su estilo y puede ser mejor que el de otro, de cara al jurado, porque esto no hay que darle mayor importancia, sino que de cara al jurado, pues, y tú lo sabes bien, porque los pollos también en aquellos años, bueno, había muchos años que cogíamos un poco de cabreo porque pensábamos que éramos el primer premio, después se lo daban a otros. Esto es un grupo de personas que lo deciden. Pero sí que el calor del público está ahí. Y vosotros habéis sido ya un referente de cara al público en general, de que cuando viene el Andaluz se le espera, como se le espera a otras agrupaciones, ¿verdad? Sí, los primeros años no nos conocían. Además, justo el año que empezamos nosotros en cabalgata, lo hablamos muchas veces y para nosotros creo que ha sido la mejor cabalgata de mucho tiempo, que fue el 2014. Había muchos grupos, incluso un grupo, incluso el ganador del año anterior no consiguió entrar ni entre los cinco primeros. Y bueno, nos ha costado mucho hacernos un hueco en la cabalgata. Pero bueno, ya sí que es verdad que tenemos mucha gente que nos habla por la calle y nos dice que tiene muchas ganas de ver con qué vamos. Nos vais a sorprender, claro. El tipo yo creo que con el nombre lo dice todo prácticamente, ¿no? Todo. Lo dice todo. No vais a esconder nada. No, no escondemos nada ni en el nombre. Ni en el nombre. Un festival de ópera y rock. ¿Y quién hace la puesta en escena? ¿Con qué cuentas para...? Bueno, la puesta en escena es una cosa que creo yo. Normalmente me enfoco en esa parte. Como buen expollo. Como buen expollo. Y claro, de ahí creo que me viene. Y bueno, ya después, una vez que tengo todo montado y sé lo que quiero, además de utilizar las carrozas y las plataformas adicionales para la puesta en escena, pues ya hablo con Cristina y ella es la que me diseña lo que son los pasos. Con la prima, ¿no? Elaborar ya lo que es el disfraz y los complementos y carrozas. Tú tienes un equipo para el tema de carrozas, por ejemplo, pero el tema de disfraces, ¿eso se hace cada uno el suyo o hacéis un tipo o dos o tres, dependiendo de los que llevéis cada año, ¿no? Y de ahí se va copiando cada uno. ¿Cómo va eso? El disfraz, vamos, normalmente siempre lo hacemos igual. Lo diseñamos entre Mara y yo y una vez que ya está diseñado hablamos con una costurera que es nuestra costurera de todos los años y una vez que ella ya ve el disfraz, saca los puntos, los pros y los contras y se ofrece a toda la agrupación que se lo haga ella. Este año, por ejemplo, todo el mundo ha aceptado y todo lo hacen las mismas costureras, el mismo equipo. Muy bien, tienes ahí una forma también, yo creo que correcta para que todos los disfraces vayan iguales, ¿no? Que no haya... Claro. Exactamente. La música también es algo fuerte de vosotros, de Al Andaluz. ¿Han cambiado mucho los componentes del año pasado a este año? ¿Hay nuevos ritmos? ¿Os presentáis también a lo del Pasacalle, concurso de Pasacalle? Este año los músicos son todos, todos los músicos, exceptuando Mara, son nuevos. Este año no llevamos hombres en la música, ninguno, son 15 mujeres y algunas ya vienen de saber lo que es tocar en la cabalgata y saben tocar instrumentos y otras cuantas es la primera vez que van tocando. Son 15, no sé si lo acabo de decir, pero lo repito. Y nada, es un grupo que empezó a ensayar en noviembre para poder coger un poco la dinámica y una vez que Mara ya terminó con su cuarentena, prácticamente, pues han vuelto a coger los ensayos para la cabalgata. Ella que a pesar de su reciente maternidad va a salir en la cabalgata. Sale, por supuesto. Y está ensayando con los músicos, ¿no? Está ensayando, embarazada y ahora ya con la niña aquí. Eso sí que es una cabalgatera buena, que se podría decir, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Para que vean que todo es posible cuando se quiere y cuando gusta, claro está. Bueno, pues más o menos al Andaluz ya tenemos una idea de lo que vamos a poder ver, de lo que nos vais a hacer. Después, cuando se ve en la calle y cuando se ve con la puesta en escena, pues a lo mejor no tiene nada que ver con lo que uno pensaba, pero siempre sorprendéis, que yo creo que eso es lo importante. Oye, vosotros con tanta faena, con tanto trabajo, con tanta gente como lleváis por delante, con tanto trabajo con esas plataformas que tenéis que, y esas carrozas, y esos complementos, ¿os da tiempo a ver algo del carnaval, de lo demás? Eh, no mucho, pero sí que es verdad que por mi parte selecciono lo que más me gusta disfrutar y lo demás pues lo tengo que dejar un poco de lado, ¿no? Tampoco soy muy carnavalero ni muy fiestero. A ti te gusta la cabalgata y… A mí me gusta la cabalgata. Oye, y de pasar la cabalgata un sábado, eso lo verías tú. Bueno, hay dos opciones que se barajan también, que al final, bueno, pues el Consejo de Carnaval con la delegación de fiestas será quien decida, pero hay opciones por ahí que se barajan porque hemos perdido el día de resaca, llamándolo así. Cabalgata el sábado y cabalgata el sábado anterior a la finalización del carnaval para tener la semana libre. Esas dos opciones, ¿cómo las ves tú? La segunda opción que es como la del 2021. Exacto, esa no. A mí no me gusta. Siempre me ha gustado terminar con la cabalgata, pero bueno, entendí en ese momento que Isabel María lo hacía porque creía y estaba totalmente convencida de que era algo muy positivo. Se disfrutó, yo lo disfruté, pero en cuanto a gusto prefiero que la cabalgata termine y en domingo. En domingo. ¿Sábado no? Bueno, el sábado hemos tenido una experiencia que fue que se tuvo que cambiar y demás por las previsiones que había y tuvimos muchos problemas con la gente que trabajaban y aún hace. Fue algo repentino, ¿no? Pero si no, hay mucha gente que también tendría problemas por el tema de trabajo, pero aceptando lo que crean que es lo mejor para la cabalgata y nada, cuando sea, pues allí estaremos. La avenida de Sevilla, de nuevo. La avenida de Sevilla, por mi parte contento y yo se lo digo a mucha gente de la agrupación que soy de los que me gustan pasar por la avenida de la Diputación y disfrutar esa parte del recorrido. Pero sí que es verdad que cuando llegas a Víctor Pradera no tienes el mismo espacio, no hay prácticamente nadie viendo los tipos, a veces es algo como que te sientes solo. El año pasado llegamos a la plaza de Abasto y con el entoldado y la gente allí demasiado, unos encima de otros. El jurado no veía al tipo entero porque tenía los palos de los toldos justo al lado del escenario. Terminamos la cabalgata y me tuve que poner con la policía a quitar gente de encima de las carrozas. A una mujer se metió dentro del tipo y estaba dándose con una plataforma, la tuvimos que quitar. Entonces, si esto nos va a proporcionar mayor seguridad, que es lo que se está buscando y además que sea una cabalgata que sea mucho más bonita de principio a fin, pues creo que debemos de volver a probar en la avenida de Sevilla teniendo en cuenta aquellos fallos que ya se cometieron y además con la ilusión y las ganas que se le está poniendo por parte de la delegación de fiesta. ¿Y agradecidos también, verdad, al comercio de aquella zona que también se ha volcado? Por supuesto. Muchos de ellos son familias y la verdad que algunos por decisión propia y a otros se les ha comunicado que se iba a participar porque lo mismo les apetecía colaborar con la cabalgata y dijeron que, por supuesto, que aún sin abrir no tenían ningún problema de colaborar con nosotros. Para finalizar ya, el día de la resaca llamada, ¿tú crees que debía de volver o te gusta más el viernes, como se ha puesto este año? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Por mi parte no tengo ningún tipo de problema, si es viernes o lunes, pero una vez que termine la cabalgata ve el balance correspondiente. Pues Curro, aquí tienes la cámara por si quieres agradecer a alguien en especial de tu gente, de tus colaboradores, que también supongo que tendrás, o a quien tú quieras, aquí tienes la cámara parecida. Vale, pues agradecimiento a todos y cada uno de los componentes de la agrupación Al-Ándalus por confiar muchos de ellos, otro año más en nosotros. A ese equipo que se ha formado este año, que están todos los días colaborando durante un mes y medio que llevamos en el garaje, haciendo todos los complementos de carroza y los complementos de los componentes. agradecerle también a mi mujer y a las personas que están siempre conmigo por hacer posible que yo pueda dedicarle tanto tiempo al carnaval. Queremos también agradecerle a Telechipiona por respetar tanto la cabalgata y a los cabalgateros y darnos este espacio para que nosotros también podamos explicar lo que sentimos y lo que vamos a exponer. Y nada, creo que de forma general a todo el que vaya a vernos, porque es la única forma de demostrar que la cabalgata sigue adelante y que veamos aquella avenida llena de gente aplaudiendo a todos los grupos, que se hace un trabajo durante mucho tiempo y eso es de agradecer por parte de todos. Pues sí, y muchas gracias a ti por ese detalle con nosotros y por supuesto gracias a todas las agrupaciones por también participar con nosotros de este ratito de carnavalísimo. Así que, Curro, enhorabuena también por esos diez años de Al-Andalus, que sean muchísimos más y por el espectáculo que hacéis que, en definitiva, es lo que hace que muchísima gente venga a Chipiona, que muchísima gente de Chipiona salga a la calle ese día, que se mueva todo lo que es el comercio y que disfruten de un espectáculo que yo creo que no lo hay prácticamente, bueno, por lo menos en las cercanías de Chipiona, ¿no? Y a seguir potenciando esa puesta en escena que es la que nos ha hecho llegar hasta tan alto en esta cabalgata que yo sé que vosotros sois de esa opinión también. Y creo que este año es algo que también va a ser generalizado por parte de todos los grupos, potenciar la puesta en escena. Ojalá que así sea. Ojalá. Muchas gracias. Nada. Nada.